Y ante todo quiero decirles que de la respuesta que demos a esta pregunta dependerá de qué clase de comunidad cristiana somos. De la respuesta que demos a esta pregunta dependerá de qué clase de comunidad cristiana somos. Yo quiero referirme al nombre de Jesús con todo respeto y temor por ese nombre. Pero parecería que el nombre de Jesús ha abierto una especie de mercado que ha creado infinidad de posibilidades que podríamos decir que se adaptan con facilidad al consumidor, es decir, a los diferentes grupos, entre comillas, cristianos. Hoy en día no es extraño encontrar como cada congregación cristiana parecería que tuviera como una especie de lente ocular personalizado, por así decirlo, que les permite ver a Jesús de la manera como quien desea verlo o como desearían verlo. Es ahí entonces que es trascendental que nosotros nos detengamos esta noche a esa pregunta de Jesús. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Qué entendemos en realidad nosotros por Jesús? Sobre todo en un mundo de tanta religiosidad, cuando se ha vuelto tan de moda ser cristiano. Yo no sé si aquí pasa igual que en Colombia, pero en Colombia hasta los brujos, entre comillas, son cristianos, son cristianos, terminan sus programas de brujería y al acabar dicen, Dios les bendiga. Es que se ha vuelto de moda ser cristiano. Alabado sea el nombre de Jesús. Y podríamos decir que la esencia, oígase bien, la esencia del Señor Jesucristo y de lo que en realidad significa y debe significar el nombre de Jesús, Dios, tristemente, ha sido desplazado por dogmas institucionales que lo han despojado, parecería, de la potestad de ser Dios. Para convertirlo quizás como en un títere que se adapta a las diferentes necesidades eclesiales y hacen un manejo muy utilitarista de lo que en verdad para muchos significa el ser cristiano. Dios, entonces, es común ver movimientos de toda gama, de todos los colores, y no sé si será exagerado decir, como de todos los sabores teológicos, que por cierto son bien subjetivos, que muestran al Señor en diferentes pasectas, y donde ven a Jesús de infinidad de maneras y hasta algunos lo presentan como un gran millonario que puede hacer millonario a cantidad de personas. Esto está muy de moda y esto se mueve demasiado en las megacongregaciones donde se está presentando a Jesús y son muchas las multitudes que acuden. Porque, ¿quién no quiere ser millonario? Parecería que presentan a Jesús como una pirámide. Usted da quinientos dólares y él le devuelve un millonario, un mil dólares. O usted da mil dólares y él le devuelve dos mil dólares. Y eso, esa, esa teología de la prosperidad, sí que ha ganado adectos. Porque como bien dijera, que él no está interesado hoy en día en obtener dinero tan fácil, haciéndose cristiano. Entonces la gente acude en búsqueda de este Cristo y de este Jesús, entre comillas, que parece que todo lo que le interesa es darle a usted un bienestar representado en dinero. Pero yo creo que lejos sea de Jesús. Y no debemos tener ese enfoque. Debemos ser muy prudentes cuando se trata de hablar de dinero. Porque los que hemos conocido a Jesús, siempre hemos sabido que nunca nos ha faltado, nunca nos ha desamparado. Y no hemos tenido que caer en exageraciones, ni en mercaderías, de religiosidad. Porque tenemos gran respeto por el nombre de Jesús. No es el que hace millonario. Alabado sea el nombre de Jesús. De igual manera tenemos corrientes que presentan a Cristo. ¿Por qué no decirlo como un alcahuete que no castiga el pecado? Alabado sea el nombre de Jesús. Y esto lo hacen con el fin. Óigase bien de adaptar la palabra de Dios. A sus herejías. Y ahí que ha tomado mucha fuerza. Y hay demasiados seguidores. De lo que ya conocemos. La suprema gracia. Del señor. José de Jesús Miranda. Una vez salvos. Siempre salvos. No importa como vivas. Esa es la teología de la supergracia. Jesús es un alcahuete. Simplemente cree en Jesús. Recibelo. La salvación es gracia. Vive como quieras. Y sí que hay gente en esas corrientes teológicas. Porque en verdad es atractivo ese mensaje. De que una vez salvos. Siempre salvos. No importa como vivamos. Y qué decir de las otras corrientes religiosas. Como por ejemplo la doctrina. Muy antigua y muy conocida. De los llamados testigos de Jehová. O movimiento ruselista. El movimiento ruselista. Todos sabemos que presenta a un Cristo. Como el ángel Miguel. Y le han quitado a Cristo. El lugar que tiene en la palabra. De ser. El redentor del mundo. Ellos no presentan a Cristo como redentor. Ellos presentan a Cristo como rey. Y aunque también el rey. Pero primero el redentor. El Cristo que yo conozco en la Biblia. Y el mensaje céntrico de la Biblia. Es la redención que Cristo vino a comprar con precio de sangre. Una iglesia para su gloria y para su honra. Por eso escrituras como Mateo 18.11. En las traducciones conocidas de estas denominaciones. Traducción del Nuevo Mundo. No sé cuánto de ustedes han notado que. Mateo 18.11. Que es un texto para nosotros. Y para los que creemos en Cristo como el redentor. Es un texto que define realmente la misión de Cristo. Cuando dice. Jesucristo vino. A buscar y a salvar. Lo que se había perdido. Pero ese texto ni siquiera aparece allí. Lo han quitado. Porque como decía. No presentan a Cristo como el redentor. Sino como el rey. Y esa introducción de Juan 1.1. Que la conocemos todos. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era un Dios. No dice así la Biblia. Ojo. No dice así la Biblia. La Biblia dice en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y el verbo es Dios. Pero se introduce otra especie. Podríamos decir de. De Dios con minúscula. Cuando en realidad. El Dios a que habla y el escritor. Es el Dios creador del cielo y tierra. Porque es el principio del Génesis. Alabado sea el nombre de Jesús. Otros muchos textos en verdad. Han sido desplazados de la Biblia. Es decir a través de la historia. Jesucristo por diferentes grupos y denominaciones. Han ido quitándole esa grandeza de salvador. Aunque no importa. Porque igual el sigue siendo lo que es. Pero digo esto para que nosotros no nos vaya jamás. A pasar lo mismo. Porque lo que ha mantenido esta iglesia. Y lo que mantiene. Y lo que mantendrá la iglesia. Es la vivencia. Y la doctrina que ha sido fundamental. Cuando proclamamos. Que Jesús. Jesús. Oígase bien. Jesús no era en apariencia. Lo que él parecía a simple vista. Yo creo que por eso es que él se puso delante de sus seguidores. Para preguntarles. Si él hubiera sido simplemente lo que se veía en apariencia. Para qué preguntar. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Pues cualquiera hubiera dicho tú. Eres Jesús ya. Y ahí está. Pero él estaba buscando profundidad en sus seguidores. ¿Quién tanto en verdad le conocían? Y eso sigue siendo válido. Hoy también hay que seguir buscando profundidad. En torno a los seguidores de Jesús. ¿Qué tanto conocemos de Jesús? Porque ya dije. De acuerdo a esa respuesta de quien es Jesús. Así mismo será la comunidad. Y lo que mantiene la pureza de la iglesia. Es en verdad saber por revelación. ¿Quién es Jesús? Esto ha sido una doctrina bandera de la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Para los musulmanes Jesús no es Dios. Claro que no. Ellos adoran al profeta Mahoma. Del cual no se sabe nada después de su muerte. Para los movimientos trinitarios. Con todo respeto. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ya lo sabemos. Como decía anteriormente. Cada cual adopta como bien le parezca. Pero me gusta el respeto. Que Pablo también proclamaba. Porque esto no es nada nuevo. Usted y yo hemos sentido. En verdad privilegiados. De la clase de revelación que nos ha sido dada. Porque desde siempre han habido muchas ópticas. O maneras de mirar hacia Jesús. Pero yo pienso que como Pedro. Hay gente que por revelación. No porque seamos mejores que los demás. Ni porque seamos más santos que los demás. Si no por gracia y misericordia. Podemos decir. Jesús es Dios. Oiga bien. Oiga bien. Y si Jesús es Dios. Merece la adoración. Merece la honra. Merece la gloria. Y merece que en verdad haya un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Aleluya. Esto no es nuevo. El apóstol Pablo cuando escribía la carta a los filipenses. En el capítulo 1. Y el verso 15 dice. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Otros por contienda. Pero otros de buena voluntad. Los unos anunchan a Cristo por contención. No sinceramente. Pensando añadir a prisión a mis prisiones. Pero otros por amor. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues. Que no obstante de todas maneras. O por pretexto. O por verdad. Cristo es anunciado. Y en esto me gozo. Y me gozaré aún. Es decir. Cristo. Jesús. Es un personaje. Que atrae hacia él. Infinidad de admiradores. Infinidad de teorías. Y de conceptos. Pero él sigue preguntando. Y ustedes. ¿Quién dicen que soy yo? Esa pregunta sigue siendo importante. Sigue siendo válida. Alabado sea el nombre de Jesús. Ya decíamos que para. Infinidad de movimiento. Jesús dejó de ser. El salvador. Para muchos. Jesús dejó de ser el salvador. Para convertirse. ¿Por qué no decirlo? En una especie de lámpara maravillosa. Que con solo frotarla. Produce resultados. Ese es el mundo. El mercadismo. La mercadería religiosa. Está allí. Amén. Jesús lo presentan como eso. Con todo respeto. Amén. Ese evangelio. Que estamos. Denunciando. Utilitarista. Que no es. Desde luego el evangelio. Pero la manera como muchos lo presentan. Hágase cristiano. Y se le acaban todos los problemas. Hágase cristiano. Y se vuelve millonario. Hágase cristiano. Pero eso no es el evangelio hermanos. Yo hace 42 años. Que por la gracia de Dios. Camino en este camino. Y los problemas no se me han acabado. Antes me han venido más. Pero como Cristo ha sido tan suficiente para eso. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. El verdadero evangelio que yo he conocido. Es un evangelio que dice. En el mundo. Tendréis a prisión. Amén. En el mundo. Os aborrecerá. El mundo tendréis a prisión. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Aleluya. No. No somos cristianos. Porque somos los niños mimados de Jesús. Que desde que nos convertimos a Él. La vida ha sido un camino de rosas. Pues no ha sido así. No ha sido así. Hemos aprendido a orar a Dios. No por lo que Él nos da. Sino por lo que Él es. Él es Dios. ¡Aleluya! Textos como el mundo os aborrecerá. Pero recuerda. A mí me han aborrecido antes que a vosotros. Escrituras como. Es menester. O es necesario. Que a través de pruebas. De luchas. Y de tribulaciones. Entremos en el reino de los cielos. El camino o el reino de los cielos. Se hace fuerte. Y los valientes lo arrebatamos. En el nombre de Jesús. Ese es el evangelio que yo vi ahora 40 años. ¡Aleluya! Y ese sigue siendo el evangelio. Y ese es el evangelio. ¿Qué tal que yo me haga cristiano por unos cuantos millones? Por una casa. Por un carro. Ni por la misma salud. Ni por la misma salud. Porque sea que vivamos. O sea que muramos. ¡Del Señor somos! Yo no sé por qué los cristianos nos dan miedo morirnos. No hemos entendido quién es Jesús. Pero me gusta el texto que dice. Si en esta vida. Solamente esperamos en Cristo. Somos los más dignos de con miseración. De todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado. Escuche esto. Si en esta vida. Solamente esperamos en Cristo. Yo me hago cristiano. Yo me hago cristiano. Porque necesito salud. Claro que la necesito yo también. Porque necesito dinero. Necesito bienestar. Necesito casa. Necesito no tener problemas. Entonces la Biblia dice. Somos dignos de con miseración. Somos dignos de lástima. No hemos entendido el Evangelio. Si en esta vida. Mire. Si en esta vida. Es que lo de esta vida es una cosa. Pero nosotros no estamos apostándole a lo de esta vida. Si nos concede la gracia de Dios. Algún bienestar para esta vida. Bienvenido sea. Pero le estamos apostando más que a esta vida. A la vida eterna que es en Cristo Jesús. Aleluya. Escucha esto. Por eso dice. Más ahora. Cristo ha resucitado. Yo me vengo preparando hace rato para morirme. Y le dice el médico. Tiene cáncer. Pues si lo siento. Es terrible la experiencia. Pienso yo. Pero ahí se desesperan. Nos desesperamos. Pues no te preocupes. Yo pienso que Dios debe darnos la fuerza para enfrentar la enfermedad. No te pido que me quite los problemas. No te pido que me salen las enfermedades. Pero que me des fuerza para enfrentarme la realidad de la vida. Porque de alguna manera nos vamos a morir o no. Yo me voy a morir. Y usted también. Y de qué se va a morir. Yo no sé. Pero me muero y te mueres. Porque todos nacimos para morirnos. Pero para nosotros el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Ese es el evangelio hermanos. El mundo cada día es más difícil la vida. No estoy buscando un evangelio de comodidades ni de bienestar. Porque Dios no solamente puede darnos eso. Él quiere darnos más que eso. El evangelio utilitario nos lleva a ser los cristianos por ratos. Cuando el Señor. De ahí que hay tanto cristiano intermitente. Prende y apaga. Prende y apaga. Cuando está mal. Ayuna. Ora. Suplica. Va a vigilias. Prende. 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 Pero cuando consigue trabajo. Y cuando comienza a estar mejor. Apaga. 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 Se pierde el cristiano. Se pierde. Cristianismo intermitente de evangelio utilitario. Porque buscan el bienestar. Porque hemos. Así que tal vez de pronto nos han predicado el evangelio equivocado. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero nosotros debemos ser cristianos como ese cristiano Abacú. ¿Saben cómo era Abacú? No hay vacas en los corrales. No hay olivo para el aceite. No hay pides para el vino. No hay leche para la mantequilla. No hay queso. Entonces yo no vuelvo a la iglesia. Tanto que lloro a Dios. Tanto que le clamo. Y sigo sin queso. Y sigo sin mantequilla. Y sigo sin nada. ¿Dónde está Dios? Y muchos se van de la iglesia. Pero Abacú dijo con todo y eso. Yo me alegraré. Yo me gozaré. Y exaltaré. Al nombre de Jehová. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque Él es el que hace mis pies como de siervas. Y en mis alturas me hace caminar. Qué lindo ser cristiano así. Qué hermoso. Y yo sé que la mayoría que estamos aquí. No somos cristianos mimados de Dios. Nos ha tocado duro. Pero Dios ha sido sobrado. Se ha sobrado. Dios se ha sobrado. Aleluya. Si no hubiera estado Dios con nosotros. Muchos no estaríamos en la iglesia. Pero estamos aquí porque hemos aprendido de un Jesús. Que es más que un proveedor. Simplemente para esta vida. Es un Dios que dijo. Yo estaré con vosotros. Todos los días de vuestra vida. Hasta el fin del mundo. Aleluya. Buena el evangelio utilitarista. Alguien decía que muchos oramos. Como tratando de torcerle la mano a Dios atrás. Bueno señor ya oré. Bueno ya ayuné. Y allá leí la Biblia. ¿Qué o qué o qué o qué o qué? Ah yo ya me eché mi oradita señor. Hágale. Hay poder en el nombre de Jesús. Los tales no han conocido el evangelio de Jesús. Insisto. A Dios no lo adoramos. Por lo que Él nos da. Sino por lo que Él es Alabado el nombre de Jesús Fuera esa idea de lámpara maravillosa Amén, gloria a Dios Pero mire Decía que la realidad de Jesús se ha ido extinguiendo Se ha ido extinguiendo Por ejemplo, la doctrina del pecado Casi no se oye predicar eso hoy en día El pecado está ahí Y muchos creen, perdónenme, no ustedes, pero por allá en Colombia Dicen por allá algunos así, ¿no? Muchos creen que todo es cantar, orar Y algunos hasta dierman y ofrendan Y bueno, gloria a Dios ¿Verdad? Pero ser cristiano Es más que pertenecer a una denominación Ser cristiano es más que cantar Es más que orar Es más que diezmar Es más que leer la Biblia Ser cristiano es una realidad Que se convierte y debe convertirse En un estilo de vida Es encarnar a Cristo en nuestra vida Para que Cristo reine y viva Yo tengo muchas anécdotas de mi vida Sobre todo cuando comencé al ministerio Hacía cosas locas En el buen sentido de la palabra Oiga bien En el buen sentido de la palabra No entienda otra cosa Y yo le digo a los jóvenes Pastores jóvenes Oh Yo estoy contando la historia Quizá usted la pueda contar también Pero cuando recién salí al ministerio Dios comenzó a bendecirme Tanto en la obra donde estaba En verdad Era admirable la manera como la gente llegaba Y en el pueblito donde yo comencé al ministerio En San Pedro Valle Colombia Había también un cura muy joven Un cura muy joven Llamaba Fernando Y un día me dijo Orbey Quiero saber cómo tú haces tu trabajo Porque hay movimiento aquí en el pueblito En un pueblo pequeño Y me dijo ¿Por qué no hacemos apostolado juntos? Y yo le dije Hagámosle Jura y pastor evangelizando Oiga bien Hicimos un trato Y él me dijo Bueno Yo entro a una casa Y hablo Y tú me escuchas Y yo le dije Está bien Y tú después hablas Yo te escucho Y yo le dije No hay problema Hagámosle Y nos fuimos No verdad Y por eso dije yo Cosas yo no sé Me dio por ahí Y dije bueno Vamos a ver qué pasa No te cura Oiga bien Y recuerdo tanto Que llegamos a una casa Y claro Quedamos en que Él hablaba primero Y después hablaba yo Que llegamos a una casa La casa Quedamos a una casa Quedamos a una casa